Hoy les comparto un recorrido por lo que es la cuesta Cucamonga en la carretera Panamericana Norte que va desde Lee a Condega. Esta inclinada cuesta comienza en el kilómetro 167 hasta el kilómetro 171 de la carretera Panamericana. Tiene muchas curvas cerradas y sobre todo grandes cerros que también tienen derrumbes de rocas que se vuelven muy peligrosos. Al otro lado de la carretera, en este sentido a mano derecha, está grande abismo que muchos de ellos a mitad de este trayecto van a dar al río Estelí. Esta popular cuesta es citada por los periódicos por muchos accidentes que se dan mayormente por furgones, autobuses y camiones. ¿Por qué se debe esto? Bueno, mayormente se da porque muchos conductores se confían en la experiencia y bajan a exceso de velocidad donde muchas veces los camiones y los buses no les funcionan los frenos y es donde se dan las colisiones o los accidentes. En esta zona conocida como cuesta la cuca monga, también hay muchos mitos y leyendas en esta zona del norte. Uno de ellos es que sale una mujer, entonces es la que provoca los accidentes, pero mayormente se ha probado de que la cuesta, la cuesta, la cuca monga, es una cuesta muy inclinada. Mayormente, según leíamos en explicaciones, estas pendientes tienen entre 32 y 45 grados. Esto hace de que las personas que no conocen o no tienen la suficiente pericia de saber de bajar en cambio bajo o en retenida es donde provocan mayormente. Pueden ver que aquí comienza uno de los primeros abismos que está hasta abajo, lo que es el río Estelí. Yo les recomiendo que si van a venir a lo que es la zona de Estelí y Condega, disminuir la velocidad, bajar en cambios bajos y si es posible en retenida. Esto porque si es primera vez, les invito a no hacer lo que hizo este vehículo, que es adelantar. Se da mucho y sobre todo hay muchos accidentes por esto. Hay tantas señales que dicen no adelantar, no adelantar, pero es lo que le vengo diciendo. La confianza, el exceso de confianza en adelantar sobre estas peligrosas curvas. Mayormente, la cuesta, la cuca monga, como les comentaba, está entre el kilómetro 167 de la carretera Panamericana Norte. Conecta lo que es el municipio de Condega y lo que es mayormente la ciudad de Estelí. Pero el inicio de la cuesta, la cuca monga, también conecta con la entrada que nos lleva hasta lo que es San Sebastián de Yalí en Estelí. Dentro de otras comarcas que están cerca de la cuesta de la cuca monga, que se pueden ver también, está la reserva natural Miraflor. Que mayormente, si usted sale de Estelí hacia la salida norte, puede también acceder a lo que es la reserva. Está también lo que es la Concordia, San Rafael del Norte y la reserva natural del volcán Yalí. Son muchas zonas que nos faltan por explorar, pero hoy les quise grabar cómo se debe bajar esta peligrosa cuesta inclinada. De igual forma, recuerden que aquí transitan buses, vehículos pesados a toda hora del día y la noche. Durante las noches, yo les recomiendo no bajar con las luces altas porque puede causar que la persona que viene de frente pierda la visibilidad y se dé la colisión mayormente. Esta carretera conecta también las ciudades de Estelí, Condega, Ocotal, Somoto, pero tiene también varias opciones para llegar hasta Palacahuina, Telpaneca y San Juan de Río Coco, Quilalí. Luego de esto, de Condega, usted puede llegar hasta San Juan de Limay, luego a Chuapa y hasta lo que se le conoce como Pueblo Nuevo. En Pueblo Nuevo vamos a conocer una reserva que se llama Tope Mosco. Tope Mosco es un cerro bastante alto que nos estamos preparando para ir a conocerlo y ser uno de los primeros en mostrarlo. Así que ya saben, andamos por el norte de Nicaragua, ya nos estamos expandiendo a llegar a Ocotal y Somoto. Así que siempre recuerden bajar en cambios bajo o en retenida. No adelante, con toda la tranquilidad del mundo, disfrute el paisaje y no exceda los 20 o 30 kilómetros en su vehículo. Pueden ver la cantidad de furgones, vehículos que vienen en contra de la otra vía para evitar accidentes. Esto se los digo porque la vez pasada mire un accidente y no lo pude grabar. Inicia en el kilómetro 167 y termina más o menos en el kilómetro 171. Pero les comento algo, en realidad la cuesta La Cucamonga o todas estas pendientes, se habla de que termina hasta el kilómetro 190. Entonces no baje la guardia. Pueden ver cómo nos van rebasando las personas. Nosotros vamos a 40 kilómetros porque es una pendiente muy peligrosa. Pueden ver los derrumbes que se dan. Entonces eviten bajar rápido en esta cuesta. Esto es la cuesta La Cucamonga entre lo que es Esteli y el municipio de Condega. Como les explicaba, antes de lo que es el inicio de la cuesta La Cucamonga, está la entrada para llegar hasta San Sebastián de Yalí. Y también luego que pasa Condega hay muchos lugares por explorar. Así que espero les guste este breve reportaje o contenido que le elaboramos. Les invito a suscribirse, a activar las campanitas de las notificaciones. Déjenos sus comentarios, preguntas, opiniones, donde quieren que grabemos. También les invito a revisar el vehículo siempre antes de salir de su vivienda. Especialmente los frenos y lo que es el freno de emergencia o freno de mano. Así como la dirección. Hasta un próximo video en Canal Nicaragua. ¡Gracias!